Él es Jairo Rodríguez Medina, doctor en investigación transdisciplinar en educación por la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Valladolid y sus principales líneas de investigación se centran en la evaluación de programas para la inclusión escolar, social y laboral de las personas con discapacidad intelectual y otros trastornos del neurodesarrollo. Ha impartido docencia en los grados de educación primaria, educación infantil y educación social. Y además es colaborador de Oxford University Press. Y bueno, ya estamos muy contentos de tenerle aquí y de que nos pueda explicar muchísimas cosas sobre educación inclusiva, que es un tema que creemos que es muy interesante y sobre todo que la LOMLOE nos está indicando que es uno de los pilares para esta reforma. Buenas tardes Jairo. Hola, buenas tardes Monse y buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias. Yo contento de estar entre vosotros también y más que enseñar, compartir con todos vosotros, con todos ustedes, algunas reflexiones que creo que pueden ser fructíferas para atender a la diversidad que tenemos en las aulas hoy en día. Genial. Perfecto, pues nada, lo dejo en tus manos. Muchas gracias Jairo. Pues como decía, primero agradecerles a todos ustedes su interés y su participación en esta sesión y agradecer a Oxford también que me hayan invitado a compartir este tiempo y este espacio con todos ustedes. En esta sesión trataré de exponer algunos de los principios básicos de atención a la diversidad, desde el enfoque del diseño universal del aprendizaje o para el aprendizaje, así como algunas otras estrategias de intervención de forma somera. Como digo, fundamentalmente para dar pie a la reflexión y por eso les animo a que planteen las preguntas o los comentarios que consideren oportunos a través del espacio habilitado para ello en la plataforma y trataremos de dar respuesta o comentar sus sugerencias a lo largo de la presentación o bien al final de la misma, como ha comentado Monse. La estructura de la presentación está estructurada fundamentalmente en cuatro grandes bloques. En el primero de ellos expondré algunos argumentos que justifican el modelo de educación inclusiva desde las perspectivas legislativa, educativa y social, desde estas tres esferas. A continuación, en el segundo apartado o en el segundo bloque, plantearé cuáles son los principios básicos de atención a la diversidad desde el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, que veremos qué es esto, aunque estoy seguro de que muchos de ustedes, muchos de vosotros ya lo conocéis. Y por último, en los bloques tercero y cuarto, presentaré algunas estrategias de intervención generales y específicas, tanto a nivel de aula como a nivel de centro. Como digo, fundamentalmente con la idea de poder reflexionar sobre todas estas cuestiones, sobre todo sobre los principios y las formas de intervenir en el aula y lamentablemente sin poder ofrecer ninguna receta mágica que vaya a funcionar en todos los contextos y a todos los niveles. Por tanto, fundamentalmente reflexiones y cuestiones para reflexionar sobre nuestra propia práctica que pueden dar lugar a atender de una forma quizá más personalizada a la diversidad, tal como por otra parte marca la legislación actual. Bien, para empezar, existe cierta evidencia, un corpus de evidencia bastante considerable, que indica que la educación inclusiva produce resultados positivos a diferentes niveles y en diferente grado, tanto para los estudiantes con discapacidad o con dificultades del aprendizaje como para los estudiantes sin discapacidad o sin necesidades específicas de apoyo educativo. Pero, ¿qué es esto de la educación inclusiva? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva? Como ustedes saben, se han planteado diferentes modelos teóricos que obviamente van a influir en nuestra forma de llevar a cabo las prácticas y en las estrategias de intervención que se aplican en el aula. Para contextualizar este concepto, o definir este concepto de educación inclusiva, en primer lugar, expondré cuál es el marco teórico desde el que se abordará el resto de la presentación. Posteriormente, mostraré, como he comentado hace un momento, algunas evidencias que justifican la aplicación de este modelo en esos tres niveles de los que hablaba, legislativo, educativo y social. Bueno, ¿qué entendemos por inclusión? Actualmente, la definición de educación inclusiva más extendida y aceptada es la propuesta por Booth y Ainskow, estos autores, que definen la educación inclusiva como un proceso permanente, un proceso continuo, de identificación y eliminación de barreras que limitan la presencia, la participación o el progreso de todos los estudiantes. Por tanto, una primera idea clave que afecta a todos los principios y estrategias de intervención que se plantearán en esta sesión, en esta presentación, es tener siempre presentes estos tres niveles o estas tres dimensiones en las prácticas que se desarrollan en el aula. Es decir, la planificación de cada una de las tareas que se proponen en el aula debería llevarnos a plantearnos si esta tarea o esta intervención facilita la presencia de todos los estudiantes o proporciona oportunidades a todos los estudiantes de hacerse presentes en el aula. En segundo lugar, si facilita esa intervención o esa tarea propuesta la participación de todos, si proporciona oportunidades para que todos puedan participar de una u otra forma. Y por último, plantearnos también, y esta es la reflexión a la que hacía alusión anteriormente, plantearnos también si esa tarea, ese programa de intervención, esa unidad didáctica, permite a todos los estudiantes que avancen en su aprendizaje en diferentes niveles y a diferentes velocidades. Por tanto, esta es una primera idea clave que debería permear todo el proceso de planificación de la intervención. Facilitar la presencia, facilitar la participación y el progreso de todos los estudiantes. No obstante, es conveniente señalar que este enfoque de educación inclusiva, aunque es uno de los más extendidos, convive con otros enfoques más tradicionales que vienen de la educación especial o de la pedagogía terapéutica, que plantean conceptos como el de educación especial inclusiva, mediante la implementación de prácticas basadas en la evidencia, para facilitar, y aquí está la diferencia de matiz respecto a este otro modelo, para facilitar la presencia, la participación y el progreso del alumnado con necesidades educativas especiales o con necesidades específicas de apoyo educativo. Y esta es la gran diferencia entre estos dos modelos. Esta diferencia, la principal diferencia, estriba precisamente en que el modelo de Booth y Einshaw está orientado a todos los estudiantes, modelo de educación inclusiva, y el modelo de educación especial e inclusiva está orientado exclusivamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. No obstante, a mi juicio, estos dos modelos no son incompatibles, sino que son complementarios. Pero cabe aclarar y reconocer que no todos los partidarios de uno y otro modelo estarían de acuerdo con esta afirmación. Hay partidarios de un modelo de educación inclusiva para todos que consideran que la educación especial, aunque sea inclusiva, no es un modelo completamente inclusivo. Les animo a que manifiesten su opinión les animo a que manifiesten su opinión respecto a este asunto en el chat y posteriormente podremos comentarlo. Pero como ya les digo, desde mi punto de vista, a mi juicio, estos dos modelos no son incompatibles, porque es posible realizar o llevar a cabo prácticas orientadas para todos los estudiantes, orientadas a todos los estudiantes, a eliminar estas barreras que dificultan la presencia, la participación o el progreso de todos los estudiantes, y simultáneamente, de forma paralela, llevar a cabo acciones o intervenciones orientadas a la mejora o a la eliminación de determinadas barreras que afectan exclusivamente al alumnado con necesidades educativas especiales o con necesidades específicas de apoyo educativo. Por tanto, vaya por delante que mi enfoque, y esta es una opinión personal y, por tanto, debatible, mi enfoque es la compatibilidad de ambos modelos, incluso la simultaneidad, en muchos casos, y además la necesidad, en muchos casos, de la simultaneidad de poner en práctica ambos modelos en el aula. Vale, no sé si hay algún problema con el sonido. Me imagino que la mayor parte de vosotros, o la mayor parte de ustedes, me oyen bien. Sí, todo bien, Jairo. Vale, gracias. Bueno, pues, insisto, les animo a que manifiesten su opinión en el chat respecto a este asunto de si son compatibles estos dos modelos o, por el contrario, son absolutamente incompatibles. Algunos comentarios que ya han hecho algunos de ustedes o algunas de sus compañeras. Por ejemplo, Sara comenta que ya se están poniendo en práctica y es cierto que, en el fondo, es muy difícil poner en práctica exclusivamente uno de los modelos de educación inclusiva. En general, en la práctica real, aunque a nivel teórico se diferencie en estos niveles, en la práctica real del día a día que vivimos todos nosotros, tenemos que poner en práctica ambos tipos de estrategias de intervención, tanto aquellas orientadas a todo el alumnado como estrategias específicas orientadas a algunos estudiantes en concreto. Por tanto, como comenta también nuestra compañera Ana Navarro, a mi juicio y también en su opinión, no son modelos incompatibles, sino que, de hecho, de facto, se están llevando a cabo en la práctica de forma simultánea y se compatibilizan. Digo esto porque, por ejemplo, respecto a la LOLOE, ha habido críticas bastante duras por parte de un sector, de partidarios acérrimos, diría yo, entre comillas, del modelo de educación inclusiva para todos, propuesto por Einskow y Wood. Entre otras cosas, por una cuestión que podríamos entrar, si quieren o si queréis, al final de la sesión, que tiene que ver con la eliminación de las categorías diagnósticas. Los partidarios de este modelo de educación inclusiva consideran, los partidarios más radicales, si me permiten decirlo así, o expresarlo así, consideran que no deberían emplearse estas categorías diagnósticas, puesto que lo que hacen, en buena medida, es bajar las expectativas hacia esos alumnos que son diagnosticados o categorizados con una determinada tipología de necesidades educativas especiales o de necesidades específicas de apoyo educativo. Yo, desde mi punto de vista, como digo, soy partidario de un modelo de educación inclusiva para todos, que atienda a la diversidad de todos, pero considero que, al mismo tiempo, esta categorización, bien entendida, también nos puede ayudar, en algunos casos, a centrar la práctica. Aunque, si bien es cierto, que hay que tener en cuenta que es verdad que, a veces, esta categorización tiende a que bajemos nuestras expectativas hacia algunos alumnos. En cualquier caso, es un debate abierto y que espero que les resulte de interés y que manifiesten su opinión como digo. Bien, vamos a continuar. Respecto a la justificación de la aplicación de este modelo de educación inclusiva, como decía al principio, podemos diferenciar tres niveles, el punto de vista legislativo, el educativo y el social. En cuanto al primero de ellos, como veremos a continuación, las disposiciones legales, tanto internacionales como nacionales, garantizan el derecho a la educación inclusiva para todos. Respecto al segundo punto, la justificación educativa, es cada vez más amplio el corpus de investigación que coincide en señalar que la educación inclusiva beneficia a todo el alumnado, independientemente de sus características, necesidades o necesidades de apoyo o no necesidades de apoyo. Y por último, a nivel social, también ha demostrado que este modelo de educación inclusiva permite disminuir los prejuicios y mejorar las actitudes y la calidad de vida de las personas tanto con necesidades específicas de apoyo como de las personas sin necesidades específicas de apoyo. No sé si hay algún problema con la pantalla. Comenta una de nuestras compañeras, Mónica. Vale, se ve bien la presentación, ¿verdad? Sí, se ve bien, sí. Vale, gracias. Bueno, pues continúo. Vamos a abordar algunas de estas evidencias o justificación del modelo o de la implementación de un modelo de educación inclusiva desde la perspectiva legislativa. Conviene recordar en este sentido que nuestro país ratificó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2008 y esta convención en su artículo 24 garantiza el derecho a la educación inclusiva para todas las personas. Por tanto, una primera justificación a nivel internacional. Además, en la actualidad la nueva ley de educación, la LON-LOE, establece la educación inclusiva como un principio pedagógico fundamental. Así lo expresa precisamente en su preámbulo y reproduce casi de forma textual la definición de educación inclusiva propuesta por Booth y Einskow que les he presentado anteriormente. Por tanto, se adhiere a este modelo de educación inclusiva para todos aunque después lo matiza yo creo que de una forma quizá acertada en la que complementa ambos modelos el de la educación especial inclusiva y el de la educación inclusiva para todos. Además de esto la LON-LOE plantea una importante novedad y es la aplicación de los principios del diseño universal para el aprendizaje DUA por su nombre abreviado de los que hablaremos después y a los que le dedicaremos una buena parte de la sesión. Aprovecho también para invitarles a que comenten si conocen o no conocen o en qué medida conocen estos principios del diseño universal para el aprendizaje. Bien, eso en cuanto a la justificación desde el punto de vista legislativo o desde la escena legislativa. Desde el punto de vista de la justificación educativa como he comentado anteriormente las investigaciones que evalúan la eficacia de este modelo de educación inclusiva parecen indicar que la mejora del rendimiento académico para todos los estudiantes está comprobada está contrastada en contra de esa falsa creencia o de ese mito de que la presencia de alumnado con necesidades de apoyo educativo retrasa entre comillas o lastra el rendimiento del resto de alumnos en un grupo. Parece que este mito o esta falsa creencia ha quedado bastante bien desterrado con información o con documentación científica y está comprobado como veremos a continuación que no es así es decir que la presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo en un grupo no tiene por qué lastrar el rendimiento del resto de alumnos y que al contrario el rendimiento académico de los alumnos sin necesidades de apoyo también se ve mejorado cuando se plantea un modelo de educación inclusiva. Esperemos a continuación algunas evidencias. Se han mostrado también evidencias sobre otros beneficios en otras áreas del desarrollo también para ambos grupos para el alumnado con y sin necesidades de apoyo educativo. Veremos algunas de ellas a continuación. En relación con el alumnado sin necesidades específicas de apoyo educativo a eso se refiere N.E.A.E. No me gusta mucho utilizar estas abreviaturas pero imagino que todos vosotros todos ustedes las conocen necesidades específicas de apoyo educativo. En relación a este alumnado decía los resultados de los trabajos de investigación han mostrado que estos alumnos logran mejores resultados académicos en todas las áreas en entornos educativos inclusivos. Además se ha mostrado una mejora de sus actitudes hacia las personas con discapacidad y una importante reducción de los prejuicios. Precisamente este estudio que señalo aquí publicado en la revista Educational Research Review es un metanálisis es decir una revisión sistemática de otros trabajos que han analizado esto y que en total analiza una muestra de más de 4 millones de estudiantes en todos los trabajos que se han analizado. Por tanto es una evidencia bastante bastante rigurosa de este beneficio en cuanto a los resultados académicos estamos refiriéndonos aquí. Y en el segundo de los trabajos que presento aquí publicado en otra revista también bastante importante y relevante en el ámbito de la atención a la diversidad como es Research and Developmental Disabilities también se ha mejorado o perdón se ha mostrado una mejora importante de las actitudes una reducción de los prejuicios y de la discriminación hacia el alumnado con necesidades específicas de apoyo y en concreto hacia el alumnado con discapacidad intelectual. Por tanto vaya una evidencia respecto a los beneficios para el alumnado sin necesidades específicas de apoyo. Y por otra parte los resultados de otros trabajos de investigación coinciden también en que la inclusión del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo siempre y cuando se lleven a cabo medidas se adopten medidas de intervención de carácter inclusivo de las que evaluaremos después mejora también el rendimiento de estos alumnos con necesidades específicas y también el desarrollo de otras habilidades como las habilidades sociales comunicativas habilidades de interacción y en general todos aquellos componentes afectivos y emocionales del desarrollo personal. también obviamente la calidad de vida a largo plazo por tanto tenemos suficientes evidencias de la mejora del rendimiento de la mejora de las aptitudes de la mejora de las habilidades en entornos inclusivos tanto para el alumnado con necesidades de apoyo como para el alumnado sin necesidades de apoyo. Bien por comentar algunas de las cuestiones que están planteando en el foro y que me parecen de gran relevancia y bastante interesantes Carmen por ejemplo Carmen del Valle comenta que emplean imagino que se refiere a este modelo de atención a la diversidad en entornos inclusivos y que obviamente el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se siente más motivado al tener la materia adaptada a su nivel pero también los estudios han demostrado que en muchas ocasiones los estudiantes sin necesidades específicas de apoyo educativo también se les pueden otorgar roles que afianzan su seguridad en sus conocimientos cuando comparten con sus compañeros con necesidades algunos de sus conocimientos les ayudan a desarrollar algunas habilidades por ejemplo en uno de los modelos de intervención de los que hablaremos al final como es la intervención mediada por iguales o la intervención mediada por pares por tanto parece ser que la evidencia es bastante importante en este sentido muchas gracias por los comentarios bueno pues vamos a pasar ya a hablar un poco a reflexionar sobre cuáles son los principios estos principios de atención a la diversidad desde este enfoque del que hablaba antes del diseño universal para el aprendizaje y pondré también algunos ejemplos de aplicación muy básicos y algunos recursos también que espero que les puedan ser útiles para llevar a cabo la planificación desde este modelo como decía antes no se trata de una receta mágica no se trata tampoco de obligar al profesorado de obligarnos a cambiar nuestra forma de impartir la clase ni mucho menos porque esto supondría una carga a mayores de trabajo que yo creo que ya todos tenemos suficiente con lo que nos toca sino de reflexionar sobre lo que hacemos desde esta perspectiva del diseño universal por tanto vamos a pasar a explicar a comentar brevemente cuáles son estos principios como he comentado al principio Estefanía comenta que no sabe lo que es el DUA el DUA es la abreviatura de diseño universal para el aprendizaje Como he señalado anteriormente una importante novedad precisamente en la LONLOE es que plantea la aplicación de estos principios del diseño universal para el aprendizaje Estos principios son tres y son tres principios muy básicos Proporcionar a los estudiantes múltiples formas de representación de la información Hablaremos después de cada uno de ellos Proporcionar a los estudiantes múltiples formas de implicación en las tareas en las actividades incluso en la planificación y en el diseño de esas tareas y proporcionar a los estudiantes múltiples formas de acción y de expresión Después desglosaremos un poco más estos tres principios Para Silvina muy acertadamente ha utilizado también las siglas en inglés o la abreviatura en inglés UDL Diseño Universal para el Aprendizaje en inglés Lo pueden o lo podéis encontrar con cualquiera de estas formas DUA o UDL Este enfoque tiene su origen en el movimiento del diseño universal en arquitectura en los años 70 que planteaba la necesidad de que los edificios y el diseño de los productos fuese accesible para todos independientemente de las características personales de los usuarios La aplicación de estos mismos principios del diseño universal al contexto educativo con alguna modificación lo que pretende precisamente es hacer accesibles en este caso los contenidos curriculares para todos independientemente de sus características personales o de sus necesidades de apoyo Por tanto se trasladan incluso diría que se adaptan estos principios del diseño universal que parte o surge en el ámbito de la arquitectura se trasladan al ámbito de la educación Por tanto lo que se quiere igual que en arquitectura se quiere hacer accesible un edificio o se quiere diseñar edificios accesibles con este modelo lo que se pretende es diseñar un currículum accesible o el currículum que tenemos hacerle accesible a todos los estudiantes independientemente de sus características Por concretar se puede entender el diseño universal para el aprendizaje como una guía para el proceso de identificación o de planificación de la intervención en el aula que sigue fundamentalmente estos tres principios de los que acabo de hablar y que se concretan como veremos después en una serie de pautas y una serie de puntos de verificación para cada uno de ellos ¿De acuerdo? Por tanto bueno espero que haya quedado más o menos claro que me haya explicado bien en la definición de esta idea del diseño universal para el aprendizaje insisto en la idea de que no es una receta no es una receta mágica no se trata de seguir al pie de la letra cada uno de estos principios sino fundamentalmente o por lo menos yo lo entiendo así una herramienta que nos va a permitir reflexionar sobre nuestra propia práctica y adaptar nuestras tareas nuestras unidades didácticas nuestros programas de intervención en función de estas reflexiones que hagamos en torno a estos tres principios en torno a estas nueve pautas y esta serie de puntos de verificación que comentaremos posteriormente en concreto respecto al primero de los principios y bueno esta es un poco la estructura que se plantea en el diseño universal del aprendizaje cada uno de los principios de estos tres principios de los que hablaba están se concretan se concretan en una serie de pautas en concreto cada uno de los principios en tres pautas y cada una de estas pautas consta o está constituida por una serie de puntos de verificación que nos permiten reflexionar sobre cada uno de estos aspectos estos puntos de verificación varían entre dos y cinco puntos por cada una de las pautas de tal forma que al final tenemos un una especie de guión si se me permite la expresión una especie de guión que nos va a permitir planificar nuestro proceso de enseñanza o planificar nuestra unidad didáctica o planificar una tarea educativa sea del tipo que sea y como digo insisto en esta idea es una herramienta fundamentalmente de reflexión que nos va a permitir adaptar algunas cuestiones o percatarnos de algunos elementos que podríamos mejorar susceptibles de mejora en nuestra práctica docente por tanto no debería entenderse como una carga añadida al trabajo docente o a la tarea docente sino como una herramienta de ayuda por lo menos así lo entiendo yo bueno en concreto respecto a este primer principio aunque en las últimas versiones los principios ya no tienen un orden establecido cualquiera de los principios debería tener el mismo peso pero obviamente para presentarlo tiene que hacerse de forma lineal y he seleccionado este que en anteriores versiones era el primer principio o proporcionar múltiples medios o múltiples formas de representación de la información a los estudiantes se concreta en este caso en tres pautas que tienen que ver con la percepción con el lenguaje y los símbolos y con la comprensión se considera que utilizar diferentes formas de presentar la información puede ayudar a que todos los estudiantes no solo aquellos que tienen algún tipo de dificultad puedan acceder y entender los contenidos siguiendo esa analogía del edificio imaginen que en un edificio disponemos de una rampa de acceso para las personas con movilidad reducida esto facilita obviamente el acceso a las personas con movilidad reducida pero fíjense fijaos que también facilita el acceso al resto de las personas cuando por ejemplo un día vamos con un carrito de un bebé y accedemos por esa rampa o vamos con el carro de la compra y accedemos también por esa rampa quiero decir con esto que estas medidas deberían beneficiar o en principio se establecen para beneficiar a todo el alumnado ¿de acuerdo? independientemente de sus características si la información clave que se presenta en las aulas en los procesos educativos supone un gran esfuerzo para los estudiantes esto lo que produce es una barrera una barrera para el aprendizaje por tanto eliminar estas barreras es un poco el objetivo de este principio de múltiples medios de representación después veremos un ejemplo de este principio y en concreto de la pauta para proporcionar múltiples opciones para la percepción bien continuando con los principios decía que se establecen tres principios el siguiente respecto a la implicación o compromiso con el aprendizaje desde este modelo se plantea que el proceso de planificación como decía conviene que nos planteemos cómo maximizar las posibilidades de que los estudiantes se impliquen en ese aprendizaje para ello se establecen tres pautas básicas la primera de ellas proporcionar a los estudiantes oportunidades para la autorregulación de su aprendizaje generalmente mediante la propuesta de tareas que resulten motivadoras que faciliten el desarrollo de habilidades personales y que faciliten también la reflexión sobre las tareas planteadas en el fondo aquí lo que nos planteamos es o lo que nos podríamos preguntar para responder a este principio y en concreto a esta pauta de autorregulación regulación perdón es si en nuestra práctica docente hacemos partícipes a los estudiantes del proceso de planificación o planificamos no sé si decir de espaldas o al menos solo sin contar con los estudiantes aunque pensemos en ellos mientras planificamos pero si no los hacemos partícipes o si por el contrario si los hacemos partícipes de de este de este proceso de planificación hago un paréntesis para comentar o para añadir o para llamar la atención sobre un comentario que habéis que habéis hecho en el chat en concreto María Ángeles Fernández también muy muy acertado porque señala uno de los documentos uno de los manuales más más actuales porque hay una versión de 2018 creo recordar su segunda edición que es diseño universal para el aprendizaje de la profesora Carmen Alba Pastor que si mal no recuerdo es de la Universidad Autónoma de Madrid de la Autónoma de Madrid es un manual muy bien estructurado y que presenta todas estas normas que le recomiendo además es muy baratito lo vende Editorial Morata bueno no quiero hacer publicidad pero actualmente se puede encontrar por internet y es un buen manual bueno siguiendo este principio en múltiples medios de implicación por otra parte es proporcionar o tratar de captar el interés de los estudiantes dando la posibilidad de seleccionar herramientas como ven es de nuevo hacerles partícipes del proceso de planificación para recoger y producir información el nombre respondo a María José Miras el nombre es Carmen Alba Pastor el nombre de la autora de este libro sobre diseño universal para el aprendizaje decía que en definitiva se trata de tratar de captar el interés de los estudiantes dándoles la posibilidad o sea haciéndoles de nuevo partícipes del proceso de planificación del diseño de las actividades para que puedan recoger o producir información favoreciendo siempre la creatividad en la resolución de los problemas en un entorno de aceptación y de respeto a mucho vale de acuerdo pues vamos a continuar con el siguiente principio que tiene que ver con la posibilidad de ofrecer múltiples medios de expresión y de acción a todos los estudiantes es decir proporcionar opciones para interactuar con los materiales de diferentes formas para comunicar y expresar los resultados de los trabajos realizados por ejemplo dar la posibilidad a los estudiantes de entregar los trabajos en diferentes formatos por ejemplo en documento de texto por ejemplo un documento audiovisual una representación gráfica una expresión una expresión artística en el fondo es plantearnos cuando diseñamos nuestra intervención si la entrega de las tareas que les pedimos a los estudiantes les permite optar por diferentes vías para la presentación de la información por otro lado también se plantea en este principio proporcionar opciones para desarrollar las funciones ejecutivas las funciones ejecutivas son aquellas funciones cognitivas que nos permiten planificar los pasos necesarios para llevar a cabo una tarea que nos permiten controlar impulsos y adaptar nuestra conducta a diferentes situaciones también en algunos modelos teóricos se incluye la memoria de trabajo como una de las funciones ejecutivas para desarrollar estas funciones en el diseño universal para el aprendizaje se plantea proporcionar a los estudiantes pautas para secuenciar las tareas en pequeños pasos darles un guión para que puedan secuenciar las tareas en diferentes pasos o en diferentes subtareas y que puedan establecer objetivos para lograr cada uno de estos subobjetivos o cada uno de estos pasos o por ejemplo también emplear listas de control o listas de comprobación para que los estudiantes gestionen de forma autónoma también sus tareas por tanto estas son algunas de las cuestiones que se podrían plantear o sobre las que podríamos reflexionar cuando diseñemos nuestras prácticas docentes nuestras tareas o nuestras unidades didácticas vamos a ir ahora con algunos ejemplos de forma muy sucinta de aplicación de estos principios y en concreto del primero de ellos múltiples medios de representación proporcionar múltiples medios de representación a los estudiantes para la presentación de la información en concreto la personalización en la presentación de la información adaptar a las características de cada uno de los estudiantes la presentación de la información ofrecer alternativas a la información auditiva y ofrecer alternativas a la información visual Respecto a la primera de ellas, facilitar la presentación de información personalizada, he puesto aquí un ejemplo probablemente muy conocido que tiene que ver con los estudiantes, en este caso con dislexia, pero podríamos extenderlo o ampliarlo a los estudiantes con dificultades de visión o con visión baja o con cualquier otro tipo de discapacidad sensorial relacionada con la percepción o con la atención. En este caso, aunque hay algunas discrepancias en la literatura científica, parece ser que se aconseja, entre ellas la Asociación del Reino Unido de Dislexia, aconseja utilizar fuentes monoespaciadas, es decir, en las que los espacios interletras son siempre iguales, frente a fuentes no espaciadas. Como veréis, como ustedes verán, esto se puede hacer con cierta facilidad si ofrecemos a los estudiantes la documentación o la información en formatos digitales. Esto en un formato ya impreso, difícilmente los estudiantes van a poder cambiar o personalizar la fuente que prefieran. Pero si utilizamos fuentes digitales para facilitar la lectura a los estudiantes, por ejemplo, con dislexia, podemos hacerles partícipes de esa planificación y pedirles que nos indiquen cuál es la fuente que reconocen con mayor facilidad. Al margen de lo que pueda decir la literatura, que como digo, hay diferentes opiniones y evidencias respecto a las fuentes monoespaciadas y no espaciadas. Y lo mismo sucede con las fuentes sans serif o las fuentes de palo seco, se conocen también, frente a las fuentes serif. Parece ser que hay cierta evidencia que indica que las fuentes sans serif son más fáciles de interpretar por las personas con dislexia. En cualquier caso, aquí lo importante es proporcionar los materiales a los estudiantes de forma que ellos mismos, si son en formato digital, obviamente, puedan adaptar esa fuente a aquella que les resulte más favorecedora o que les resulte más fácil de entender, más fácil de asimilar. Por lo tanto, este es un ejemplo muy sencillo de cómo facilitar esa información. Lo mismo con las presentaciones en PowerPoint o con otro tipo de materiales online. Por ejemplo, en los campos virtuales que se utilizan en muchas universidades, están empezando a incluir algunas fuentes accesibles para los estudiantes. Es una cuestión fácil, no requiere demasiado tiempo, simplemente es hacer partícipes a los estudiantes, preguntarles qué fuente te beneficia más, qué fuente te va mejor. Soledad Matías pregunta si sería recomendable para los alumnos de EI, pero no sé si es que estoy un poco perdido ahora mismo, pero no reconozco EI, no sé a qué te refieres. Soledad, cuando puedas me lo aclaras, por favor, e intentaré responderte, ¿vale? Imagino que será educación infantil. Infantil, puede ser. En educación infantil se suelen utilizar letras, en principio, tipo manuscritas, continuas. Infantil, sí, vale. Estaba un poco desubicado. Y conviene también intentar conocer a los alumnos y ver qué tipología de letra es la que más les conviene. Pero normalmente no se utilizan este tipo de letras, sino este otro tipo de letras, que no recuerdo ahora cuál es el nombre, que son continuas, que tienen trazo continuo. Hay varias además de ellas. Estas son las más recomendadas en general en educación infantil, ¿vale? De todas formas, seguro que hay centenares de estudios sobre ello también, que obviamente yo no conozco, pero sería interesante indagar en ello. Y yo lo que he visto en la práctica docente en general, letra ligada, que como gracias, José Ramón, te lo agradezco, de trazo continuo decía yo, letra ligada. Muchas gracias, José Ramón y Paula. O enlazada. Pues este es el tipo de letra que se utiliza más habitualmente en infantil. Otra cuestión importante es, para alumnado con dislexia, intentar no combinar multitud de fuentes o multitud de tipologías. Y evitar en la medida de lo posible, o si es posible siempre, la letra cursiva. Por lo tanto, esta es una pauta bastante sencilla y que realmente nuestra práctica docente no nos va a llevar un tiempo excesivo hacer este tipo de modificaciones o adaptaciones. En cuanto a las alternativas a la información auditiva, con el objetivo de ofrecer este tipo de alternativas, conviene planificar la posibilidad de acompañar la voz junto con otros elementos, como pueden ser los gráficos o los elementos textuales, al mismo tiempo que la voz. Ese puesto he colocado aquí... Sí, las mayúsculas, comenta también María Teresa. Sí, obviamente, en general, en infantil se empieza a trabajar siempre con mayúsculas. Aunque hay algunos casos en los que se recomienda otro tipo de secuencia, pero en general con mayúsculas, letra ligada, etcétera. Decía, he puesto aquí un par de ejemplos, un par de recursos más bien, para poder acompañar la información auditiva, es decir, nuestro discurso docente, de otros elementos como pueden ser las presentaciones y con figuras y gráficos que permitan aclarar la información. Este diccionario visual, que es muy sencillo y permite describir o definir conceptos mediante imágenes, y algunas normas también de lectura fácil. Este es el icono de lectura fácil, que facilitan precisamente la lectura de los niños con mayores dificultades en este ámbito. He puesto aquí un ejemplo real para mostrar también que este tipo de utilización de la lectura fácil o de técnicas de lectura fácil, de hecho, creo que en la diapositiva anterior había puesto un manual. Aquí hay unas reglas para escribir con normas de lectura fácil. Este tipo de escritura de lectura fácil, como decía, facilita la comprensión de todos los estudiantes, incluso a los estudiantes que no tienen dificultades para la lectura. Les puede servir también como una síntesis de los elementos más importantes. Incluso a nosotros mismos nos sirve para aclarar o para tener claro cuáles son los conceptos importantes que queremos destacar en cada uno de los temas que abordemos o cada una de las cuestiones. De acuerdo, este es otro elemento que, como ven, está orientado a todos los estudiantes y especialmente también beneficia a aquellos que tienen, en este caso, dificultades de lectura. Otro elemento, en este caso ya más específico, este es otro recurso, es la escritura con pictogramas. A partir de aquí en este enlace podrán encontrar cómo traducir cualquier oración sencilla cualquier oración sencilla a un conjunto de pictogramas, es decir, gráficos, iconos que representan la información de una forma sencilla, etc. Sí, yo creo que pueden acceder a la presentación después del webinar sin ningún problema y, obviamente, acceder a cualquier recurso y, en cualquier caso, pueden preguntarme también lo que consideren opuesto. ¿De acuerdo? Bueno, pues, estos serían algunos ejemplos. Y, por último, otro ejemplo que creo que también puede resultar bastante útil es en la misma preparación de los PowerPoint que tanto se usan hoy en día. Podemos utilizar algunas medidas que yo creo que no son muy conocidas para facilitar la accesibilidad. De nuevo hablamos de lo mismo, acceder a los contenidos, facilitar la representación, que es en este icono que tienen aquí, permite, una vez que tenemos diseñada una presentación en este software, comprobar las opciones de accesibilidad. Es decir, comprobar si los elementos que aparecen en esa presentación son accesibles o no son accesibles. Si proporcionan múltiples formas de representación, como lo que les decía anteriormente. Si pulsamos sobre ese icono, el programa nos ofrecerá una serie de elementos que podríamos corregir o mejorar. Por ejemplo, cuando incluimos una imagen o un gráfico en el PowerPoint, esta herramienta nos va a sugerir que incluyamos un texto alternativo que cuando una persona utilice un lector de pantalla, por ejemplo, también personas con dificultades de visión, el lector de pantalla va a explicar de forma verbal, en este caso, el contenido de esa imagen o de ese gráfico. Pero para ello, debemos asignar a ese gráfico, a ese contenido, un texto alternativo. Esta herramienta nos va a permitir añadir todo este tipo de... o nos va a evaluar esa presentación y nos va a indicar dónde podríamos hacer mejoras. Esta es una herramienta bastante útil cuando queremos añadir este tipo de mejoras. También nos va a indicar cuando algunas diapositivas tienen bajo contraste y van a ser difíciles de ver. Es decir, en el fondo son herramientas que van a beneficiar a todos los estudiantes. Bueno, y por último, algunos recursos que tienen que ver con el diseño universal para el aprendizaje y también con recursos tecnológicos. Una guía de recursos tecnológicos en general para personas con discapacidad intelectual y algunas orientaciones para programar con diseño universal para el aprendizaje. Carmen comenta si se podría usar el lector inmersivo. Obviamente sí. Esta herramienta de PowerPoint facilita que el lector inmersivo funcione mejor después. Y bueno, algunas páginas también de recursos, en este caso sobre diseño universal de aprendizaje y algunas pautas que, como decía al principio, nos van a servir para reflexionar siguiendo todos estos principios sobre nuestra propia práctica. Por tanto, todos estos elementos van a servirnos o deberían servirnos no para cargarnos con más trabajo, sino que para el trabajo que hagamos de planificación lo hagamos pensando en estas cosas. Y no, como digo, no deberían suponernos un trabajo extraordinario. Y otra lista de verificación también y un par de páginas web que contienen recursos interesantes para la aplicación de estos principios del diseño universal para el aprendizaje. Y esta es la página, digamos, fundamental de la que surgen todos los elementos, que es el Centro de Aplicación de Tecnologías Especiales, CAST, del que surge a principios de los años 2000 toda esta corriente o este movimiento del diseño universal para el aprendizaje y donde encontrarán también multitud de recursos en abierto. En este caso, todos ellos en inglés. Bueno, vamos a ir finalizando ya con algunas estrategias generales de intervención y que encajarían dentro de este modelo de diseño universal para el aprendizaje y que tienen que ver fundamentalmente con tres elementos que todos vosotros conocéis perfectamente. pero que ayudan a tener en cuenta estos elementos a la hora de planificar nuestras sesiones. La estructuración espacial, la estructuración temporal y la estructuración de las tareas. Teniendo en mente estos elementos y las características de nuestros alumnos, esto nos va a ayudar mucho a la hora de planificar nuestra intervención. Aquí lo principal es tener siempre en cuenta que es el centro o el aula o incluso es nuestro diseño de intervención el que debe adaptarse a los alumnos y no a los alumnos adaptarse a nuestra forma de intervenir o a nuestro centro. Dar la vuelta un poco a este enfoque. Y como digo, estos tres elementos, estructuración espacial, temporal y estructuración de las tareas o del trabajo, nos van a facilitar mucho el diseño siguiendo estos principios del diseño universal para el aprendizaje. En cuanto a la estructuración espacial, va a ser muy útil el utilizar claves visuales, sobre todo en aquellos casos en los que tengamos entre nuestros estudiantes, para todos en general, pero sobre todo si tenemos entre nuestros estudiantes algunos estudiantes con trastorno del espectro del autismo, PEA, o con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque estas claves visuales les van a dar una idea o les van a facilitar estar en un entorno más seguro y más predecible. Por tanto, es conveniente siempre que tengamos alumnado con alguna de estas categorías diagnósticas utilizar este tipo de claves visuales para estructurar el espacio. Lo mismo para estructurar el tiempo, los horarios. Aquí he puesto un enlace de Arasac, de Aragón, de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que permite diseñar horarios, estructuración temporal en definitiva, mediante pictogramas y mediante otros elementos visuales de forma muy intuitiva. Es una página bastante interesante también tenerla en cuenta. Esto también va a facilitar mucho la tarea, sobre todo con alumnado, también con dificultades de conducta en este caso. De nuevo, con TEA, trastorno del espectro del autismo o con TDAH. El hecho de que tengan una estructuración temporal clara, incluso que la tengan visible en su pupitre o cerca de ellos, va a facilitar que se encuentren en un entorno mucho más seguro y mucho más predecible. Esta es una herramienta, como digo, bastante interesante. Y luego, la estructuración del trabajo, que yo creo que no tengo mucho que deciros sobre esto porque todos vosotros lo hacéis en vuestro día a día, pero si además de hacer esto intentamos que estos pasos o esta estructuración esté apoyada con apoyos visuales o tengamos claves visuales para apoyar cada uno de estos pasos, incluso el modelado de cada uno de estos pasos por parte de los compañeros o por parte de nosotros mismos, puede facilitar mucho las tareas, en este caso sobre todo alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo del tipo que sean, dificultades de aprendizaje, dificultades de comunicación, cualquier tipo de dificultades. Esta estructuración les va a facilitar mucho su propia planificación y la autorregulación de la que hablábamos antes. Y por último, muy brevemente, algunas estrategias de intervención específicas que entrarían dentro de lo que se puede considerar o de lo que se ha considerado tradicionalmente técnicas de modificación de conducta que surgen de las teorías de aprendizaje asociativo, del conductismo, que a pesar de tener cierta mala fama, en mi opinión de forma injusta, suelen funcionar también con, sobre todo con problemas de conducta, con dificultades de conducta, con conductas disruptivas, conductas desafiantes o conductas problemáticas. Este tipo de intervenciones de carácter de modificación de conducta suelen dar buenos resultados. La primera de ellas es el apoyo conductual positivo que se puede aplicar a nivel de centro, pero esto requeriría ya una programación, como digo, en la que se implique el equipo directivo, etcétera. Y aquí estamos hablando fundamentalmente de técnicas de aula, pero también se pueden aplicar a nivel grupal, de pequeños grupos o de aula, si se quiere, y a nivel individual. Por tanto, esta estrategia del apoyo conductual positivo que se centra fundamentalmente en el refuerzo de las, el reforzamiento de comportamientos adecuados o de los comportamientos que queremos que se instauren en los alumnos, ayuda en buena medida a mejorar el clima escolar, pero también el clima de aula y sobre todo a reducir la frecuencia de problemas de conducta. Y por último, señalar ya algunas, solo por encima, algunas estrategias más específicas, tanto del ámbito de la modificación de conducta como de la modificación de conducta y de una perspectiva un poco más cognitiva o constructiva, si se quiere, de las teorías del aprendizaje. La intervención mediada por iguales, que suele ser muy recomendable, sobre todo para el desarrollo de habilidades de interacción social y de habilidades comunicativas, muy utilizada en trastornos del espectro del autismo. La enseñanza de habilidades sociales, también muy utilizada, sobre todo, también para problemas de conducta y conductas graves, problemáticas. Y tres elementos que, como digo, también forman parte de las técnicas de modificación de conducta. El análisis funcional, el reforzamiento positivo y las intervenciones basadas en antecedentes. Cualquier tipo de intervención de este grupo, si intentamos adaptar estos principios del diseño universal del aprendizaje, se convierten en intervenciones que pueden estar orientadas a todo el alumnado. Por tanto, he querido incluirlas también aquí, a pesar de esa mala fama que a veces tienen, porque me parece que es importante tenerlas en cuenta también. Una diferencia entre el apoyo conductual positivo y el reforzamiento positivo sería, Pilar, Moral, gracias por la pregunta, que el apoyo conductual positivo sería el modelo más amplio y el reforzamiento positivo sería solo una técnica dentro del apoyo conductual positivo. Dicho de otra forma, el apoyo conductual positivo requiere el desarrollo de todo un programa de análisis funcional de la conducta, es decir, analizar cuáles son las conductas que queremos trabajar, diseñar un programa de intervención para trabajar con esas conductas y dentro de ese programa de intervención en el apoyo conductual positivo una posible técnica sería el reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo, como sabéis, sirve para incrementar las conductas adecuadas o las conductas que queremos que se incremente su frecuencia, su duración o su intensidad. Por tanto, por sintetizar, el apoyo conductual positivo sería un modelo de intervención global, aunque se puede aplicar a nivel de grupo o a nivel de aula y el reforzamiento positivo sería una posible técnica, igual que la intervención basada en antecedentes, que se podría aplicar dentro de ese modelo de apoyo conductual positivo. Igual que cualquiera de estas técnicas específicas se podrían aplicar dentro de ese modelo de intervención del apoyo conductual positivo. Algún ejemplo concreto comenta Silvina Ríos sobre el análisis funcional de la conducta. No he querido entrar demasiado en esto porque el análisis funcional de la conducta requiere todo un procedimiento que está muy bien estructurado, una serie de fases, pero resumiendo y tratando de sintetizar lo más posible, requeriría una primera fase de observación sistemática de las conductas que queremos reducir o eliminar y de las conductas que queremos incrementar o instaurar en el caso de que no se produzcan, es decir, primera fase observación sistemática, una segunda fase de diseño de diseño de esas intervenciones, de la intervención que queremos analizar, una tercera fase en la que analizaríamos la frecuencia, intensidad y duración y a veces otros parámetros de esas conductas que queremos eliminar o que queremos instaurar, esto es lo que se conoce por línea base, una cuarta fase en la que después del diseño previo de la intervención se aplicaría la intervención a cualquiera de estos niveles de los que acabo de comentar, una quinta de análisis de la intervención, los resultados de la intervención, de nuevo analizando mediante observación o mediante otras técnicas, la duración, intensidad y frecuencia de estas conductas, el análisis de los datos y finalmente la propuesta de un nuevo modelo de intervención o de cambio sobre esa intervención. Estas serían las principales fases en el análisis funcional de la conducta que como digo está muy bien estructurado, como saben es un modelo de intervención basado en la modificación de conductas y por tanto tiene una tradición pues prácticamente desde los años 50 o incluso desde los años 40 y por tanto está muy bien muy bien estructurado. Si están interesados puedo comentarles algo más sobre este modelo. Y la intervención basada en antecedentes como digo que pregunta María José Miras estaría encantado de poder tener muchísimo más tiempo para hablar sobre esto porque la intervención basada en antecedentes dentro de que es una de las técnicas de modificación de conducta tiene una característica peculiar que la hace muy interesante como medida preventiva sobre todo porque se trata de un enfoque proactivo. Aquí lo que se trata es de anticiparse a la aparición de esas conductas problemáticas y por tanto por eso tiene un carácter preventivo. Fijaros que cualquiera de las otras técnicas de modificación de conducta actúan sobre los consecuentes sobre los refuerzos de las conductas tanto las técnicas de refuerzo como las técnicas de castigo considerando este concepto dentro de la nomenclatura o de la terminología de la modificación de conducta. Sin embargo la intervención basada en antecedentes lo que pretende es identificar y se basa también en análisis funcional de la conducta lo que pretende es identificar cuáles son los estímulos que desencadenan una determinada conducta problemática o una determinada conducta disruptiva y cuál es la función que tiene esa conducta y precisamente lo que pretende es actuar sobre esos estímulos. Por tanto aquí lo que vamos a hacer una vez que hagamos el análisis funcional de la conducta digamos que el análisis funcional de la conducta es el denominador común de cualquier técnica de modificación de conducta primero es hacer un análisis funcional de la conducta es decir analizar la conducta y cuál es la función que tiene para el niño o para la niña esa conducta pero fijaros que aquí lo importante es que estamos actuando sobre los antecedentes sobre aquellos estímulos que desencadenan esa conducta por tanto si lo hacemos bien la conducta no se va no tenemos que esperar a que se produzca la conducta y aplicar un un castigo en este caso si queremos reducir la conducta como digo castigo siempre entendido en la terminología que se maneja en la en las técnicas de modificación de conducta que se entiende como cualquier antecedente que perdón cualquier elemento que se aplica para reducir la frecuencia de una conducta esto es lo que se entiende por castigo en este ámbito por tanto no hay que perder de vista este tipo de técnicas de intervención que actúa sobre lo que pasa antes de que se produzca la conducta me parece que es un enfoque proactivo que no se tiene en cuenta en ninguna de las otras técnicas de modificación de conducta por tanto muchas gracias por la por la pregunta creo que era Silvina vale alguna cuestión más si existe algo como pictotraductor en inglés pues tendría que mirarlo porque en este caso no lo no lo conozco así pero pero podría podría buscarlo estoy casi seguro de que de que existe uy de que existe y que y que se puede utilizar pero no te puedo dar ahora mismo llana no te puedo dar ahora mismo una respuesta determinante estoy casi seguro de que existe pero no te puedo dar una página o algo así bueno no sé si 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 tienen si tenéis alguna pregunta más o algún comentario que hacer me hubiera me hubiera encantado poder extenderme más en cuanto a estas técnicas de modificación de conducta pero una aclaración las técnicas de modificación de conducta en este caso no aparecen no aparecen en la LON-LOE como tal sin embargo el diseño universal para el aprendizaje sí entonces por eso nos hemos centrado un poco más en este en este modelo de diseño pero estoy encantado de poder responder a cualquier pregunta que puedan plantear en este en este sentido perfecto muy bien muchísimas gracias por esta sesión que ha sido apasionante por los recursos por las explicaciones y por por toda esa experiencia y conocimiento que tienes y que avala todo todo lo que has dicho muchísimas gracias a todos los participantes han habido preguntas muy interesantes que han ayudado también a profundizar en algunos temas y bueno yo al menos he disfrutado muchísimo recordaros que si tenéis más preguntas porque yo creo que este es un tema que da para mucho podríais pinchar en el enlace de Facebook darle el like a la página porque el día 1 de diciembre os recordamos que tendremos a Jairo junto a Donna Fields para resolver esas preguntas resolver las que podamos esas preguntas sobre inclusión y sobre diversidad en vivo en un evento live en un streaming por lo tanto visitad la página para que podáis participar y enviarnos esas preguntas podéis escribir las preguntas justo en el post sobre diversidad y si no pues durante la sesión el mismo día pues también enviarnos esas preguntas muchísimas muchísimas gracias otra vez aquí Neil nos está recordando otra vez el enlace os pasamos también el enlace a nuestra encuesta para que podáis darnos vuestro feedback recordaros que después de esta sesión en unos días recibiréis un correo con la grabación y con la presentación de Jairo y también con esta encuesta para que nos preguntéis más y que nos deis más sugerencias sobre futuras sesiones también podéis descargaros la presentación de Jairo desde el apartado folletos que está justo al lado del chat para poder tener todos esos enlaces y recursos que Jairo nos ha estado explicando y ya después de todo eso pues nada agradeceros otra vez la participación y agradecerle a Jairo Jairo Rodríguez Medina su participación sus grandes explicaciones y todo el conocimiento que ha compartido con nosotros muchísimas gracias quiero dar las gracias a vosotros también porque yo también he disfrutado mucho y disfruto con estas sesiones y con la participación de todos y me encanta compartir este tiempo con vosotros así que muchas gracias muchísimas gracias a todos y hasta pronto podéis encontrarnos en nuestra página web LOMLOE fácil muchísimas gracias y nos vemos el día 1 de diciembre hasta luego chao adiós chau 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 Gracias.